Buenos días, mi nombre es Gonzalo Carrao y los voy a estar acompañando durante esta temática en el curso de Química y Crónica sin Todos, que es carbohidratos. Que si bien es un nombre que nos puede resultar familiar, carbohidratos, hidratos de carbono, también se los conoce como azúcares, que son, que los carbohidratos son polihidroxialdehidos o polihidroxiacetonas. O también pueden ser compuestos más complejos, que polihidroxialdehidos o polihidroxiacetonas. Su nombre de carbohidratos surge, es histórico, porque el primer carbohidrato aislado fue la glucosa y su fórmula molecular es C6H2O6. Entonces se pensaban inicialmente que era un hidrato de carbono. Al día de hoy conocemos la estructura de la glucosa y sabemos que no se trata de un hidrato de carbono, pero su fórmula molecular hace acordar a eso y entonces el nombre se mantiene hasta el día de hoy, para esta familia de compuestos. Y son una forma de almacenamiento de energía para los seres vivos, porque la glucosa en presenciado oxígeno puede oxidarse a CO2 y agua y dicha transformación libera energía o permite transformar ese proceso, hace que se obtenga energía química que puede ser utilizado para otros procesos. Entonces de esta manera, por ejemplo, los vegetales pueden almacenar glucosa formando un polímero que se llama almidón y en la medida que necesitan energía pueden hidrolizar el almidón a glucosa y utilizar la glucosa para obtener energía. Los animales pueden hacer lo mismo, pero almacenan glucosa formando un polímero que se llama glucagón y en la medida que necesitan energía pueden hidrolizar el glucagón a unidades de glucosa y la glucosa con oxígeno da lugar a dióxido de carbono y agua y se libera energía. Las plantas pueden sintetizar glucosa, por ejemplo, a partir de dióxido de carbono y agua o en un proceso que se conoce como fotosíntesis. A partir de seis moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua, necesita luz como fuente de energía y se forman seis moléculas de oxígeno molecular y una molécula de glucosa. Para sintetizar glucosa a partir de CO2 y agua se necesita energía que la suministra la luz. La reacción inversa, o sea, la reacción de glucosa con oxígeno para dar CO2 y agua sería lo que conocemos como respiración celular y para eso se libera energía en dicho proceso. Una clasificación típica de los carbohidratos es como monosacáridos, isacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Entonces, ¿qué es un monosacárido? Es la unidad más simple de un carbohidrato que no puede ser hidrolizado a compuestos más simples simplemente mediante una reacción de hidrólisis. Y entonces como ejemplo de monosacáridos tenemos la glucosa que es un polihidroxialdehido porque tiene la función aldeído en sí estructura y varios hidróxilos o la fructosa que es una polihidroxicetona porque tiene un grupo funcional cetona. Un disacárido, por otro lado, está compuesto por dos monosacáridos. Esos dos monosacáridos pueden ser iguales o diferentes. Un ejemplo de disacárido típico es la sacarosa, que es el azúcar de mesa. En presencia de agua puede ser hidrolizado a dos unidades de monosacáridos. Un monosacárido que es la glucosa y otro monosacárido que es la fructosa. En el caso de la sacarosa es un disacárido con dos monosacáridos diferentes. Pero podríamos tener otro tipo de disacáridos que se hidrolicen dando dos unidades del mismo monosacárido. Si tenemos más de dos unidades de monosacáridos, decimos que es un oligosacárido. Un oligosacárido tiene entre tres o nueve unidades de monosacáridos una vez que se hidroliza el compuesto. Hay ejemplos de oligosacáridos, por ejemplo, la rafinosa, que en particular es un trisacárido, una molécula con una unidad de fructosa, una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. Y si no, un ejemplo de un tetrasacárido, que también sería un tipo de oligosacárido, es la estaquiosa, que es un tetrasacárido. Tiene cuatro unidades de monosacáridos. Si un determinado compuesto tiene más de diez unidades de monosacárido, una vez que se hidroliza, decimos que es un polisacárido. Ejemplos de polisacáridos son el almidón, la celulosa o el glucógeno. Habiendo definido y clasificado entonces los carbohidratos, vamos a ver cómo representarlos. Una de las formas típicas de representar a los carbohidratos, por lo menos en su forma abierta, es lo que conocemos como proyecciones de Fischer. Y además de la representación de los carbohidratos como proyecciones de Fischer, vamos a hablar un poco de lo que es la nomenclatura D y L, D mayúscula y L mayúscula. Que es una nomenclatura bien típica, que se utiliza mucho en la química de carbohidratos. También se utiliza en aminoácidos, por ejemplo. Pero me interesa resaltar desde ya que es bien distinto D mayúscula y L mayúscula que la D minúscula y L minúscula. Pero veremos esa nomenclatura un poquito más adelante. Vamos a hablar primero de las proyecciones de Fischer. Y vamos a ver como ejemplo el carbohidrato más simple que tiene un único carbono quiral, que es el clícela leído, que está representado aquí con cuñas. Bien, acá tenemos un único carbono quiral, porque este carbono está unido a un hidroxilo, un protón, a un aldeído y un CH2OH. Entonces son cuatro sustituyentes diferentes. Al tener un carbono quiral, ¿cuántos posibles esterisómeros de este compuesto tenemos? Dos a la n. En ese igual a uno, entonces podemos tener dos esterisómeros. Dos en un par de enantiómeros. Bien, y aquí tenemos representado con cuñas uno de esos enantiómeros. Si miráramos este mismo compuesto desde este lado, desde donde estoy haciendo la flecha, si lo miráramos de acá y nos imaginamos que la hoja de papel está donde estoy haciendo la línea punteada, veríamos que el hidroxilo está hacia adelante y a la derecha, tal como está representado acá. Bien, y el protón está hacia adelante a la izquierda, como está representado aquí. En la vertical tendríamos el aldeído hacia arriba, que está en la vertical, el aldeído hacia la parte de arriba, hacia atrás del plano, ¿no? Con líneas punteadas y aquí tenemos el CH2OH también hacia atrás del plano, por eso está representado con líneas punteadas en la línea vertical. Entonces lo que propuso Fisher fue representarlo con líneas horizontales y verticales, ¿sí? Las líneas horizontales están, como se muestra aquí arriba, están saliendo del plano. Y todo lo que está en las líneas verticales está para adentro del plano, como está aquí con punteadas. Y el carbono quiral está representado por la intersección entre la horizontal y la vertical. Entonces, si tuviéramos un azúcar, la forma de representarlo normalmente, con proyecciones difíciles, dibujar el aldeído de adelante, luego todos los carbonos quirales se observan como intersecciones entre la vertical y horizontal, y el CH2OH hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí está representado un único enantiómero, que es el mismo que estaba representado aquí en cuñas, aquí está representado como en Fisher, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos un carbono quiral, la forma para poder describir exactamente un compuesto, usábamos las reglas de Kahn, Ingol y Prerog para poder darle prioridad a los sustituyentes y poder definir inequívocamente la disposición en el espacio de los diferentes grupos, ¿sí? Entonces, a modo de repaso, lo que nos decían, los que proponían Kahn, Ingol y Prerog era clasificar los sustituyentes que están unidos al carbono. Y decían que tenía prioridad aquellos sustituyentes que tuvieran mayor peso atómico y menor prioridad que tuvieran menor peso atómico. En este caso, el hidroxilo es el sustituyente que está unido al carbono que tiene un peso atómico más grande, entonces tendría la prioridad 1. Y el protón sería la prioridad 4, porque es el que tiene menor peso atómico. Y luego tendríamos el CH2OH y el aldeído. Y para diferenciar entre estos dos grupos tendríamos que ir a la segunda esfera. La segunda esfera en el aldeído sería oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Y la segunda esfera en el CH2OH sería oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Por tanto, el aldeído gana y tiene la prioridad 2 y el CH2OH la prioridad 3. Ahora, lo que nos decía para poder determinar el descriptor RUS era que teníamos que mirar la molécula de forma tal que el de prioridad más baja, o sea, el de prioridad 4, estuviera atrás. Que es justo el caso que tenemos aquí. Está el protón 4, está hacia atrás, entonces tiene la prioridad más baja. Y cuando lo estamos mirando de esa manera, vamos desde 1 hacia 3, 1, 2, de 2 a 3, y nos fijamos en qué sentido nos estamos moviendo. Nos damos cuenta que nos estamos moviendo en el sentido de las agujas del reloj, y entonces el descriptor que se usa para describir dicho centroquiral es R. Por tanto, este sería el R griseraldeído. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, para determinar, las reglas de canicorio y plurio son las mismas, pero ¿cómo determinarlo en la proyección de Fischer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, por lo menos? Todo lo que está en la horizontal, dijimos que está hacia adelante del plano, nos está abrazando. Por tanto, el protón, que era el que tenía menor prioridad, está hacia adelante. Este sería el sustituyente con prioridad 4. Decíamos que el sustituyente con prioridad 1 era el alcohol, el 2 era el aldeído, y el 3 el CH2OH. Si nos fijamos acá, de 1 a 2 y 3, nos estábamos moviendo en sentido antihorario. Pero decíamos que tenemos que mirar la molécula con el sustituyente que tiene menor prioridad hacia atrás, y acá lo tenemos para adelante. Así que si acá veíamos que el movimiento de 1, 2 y 3 era en sentido antihorario, como el hidrógeno está hacia adelante, el movimiento, si lo miramos al revés, la molécula debería ser en sentido horario, y ahí llegamos a la conclusión de que la configuración absoluta de este centro giral es R. Por tanto, tenemos representado con esta proyección de Fischer el mismo compuesto que teníamos representado aquí con cuñas, que es el R-gliceraldehido. ¿Sí? Como dijimos, hay un único carbono giral, el gliceraldehido tiene solo este carbono giral, y entonces tiene un par de enantiómeros. ¿Sí? El más gliceraldehido y el menos gliceraldehido. Recién acabamos de ver que el más gliceraldehido, que era el compuesto que teníamos de la transparencia anterior, tenía el descriptor que se usaba para dicho centro giral, era el R. Así que, para su enantiómero, debería ser el S-gliceraldehido. Podemos confirmarlo determinando de nuevo. Acá tenemos prioridad 1 en el hidroxilo, 4 en el protón, 2 en el de aldehido, y 3 en el CH2OH. Entonces, giraría en el sentido de las agujas de reloj, como el hidrógeno está para adelante, es al revés. Entonces, este sería el enantiómero S, que es el menos gliceraldehido, y este es el R, que es el más gliceraldehido. ¿Sí? Y estos son aldotriosas, son un aldehido con tres carbones, entonces lo llamamos aldotrios. Bien, históricamente, en 1890, más o menos, en la década de 1890, Emil Fischer estudió bastante en profundidad la química de los carbohidratos, y se habían estudiado muchas reacciones, se estudiaban los carbohidratos mediante reacciones de descomposición, de degradación, o sea, agarraron un azúcar de 6 carbonos, le sacaban un carbono, quedaba uno de 5, le sacaban un carbono, quedaba uno de 4, hasta que lo llevaban a la unidad de azúcar más chico, que sería una aldotriosa, alguna de estas dos. Y lo que observo es que todos los azúcares naturales, cuando se iban degradando paso a paso, siempre llegaban al mismo compuesto que era el gliceraldehido, que giraba del plano de la luz polarizada hacia la derecha, es decir, el más gliceraldehido, que esto, además de representarse con más, como se representa también, con una letra de minúscula, que quiere decir que es dextrógeno, y el L, que significa L minúscula, que significa que es levógilo, se representa con un menos. D y L minúscula son dextrógeno y levógilo representativamente. Entonces, cuando Emil Fischer regraba los diferentes azúcares naturales, veía que en todos los casos llegaba al mismo gliceraldehido que era el gliceraldehido dextrógeno. Y entonces, dijo que todos los azúcares naturales eran lo que denominó de la serie D. ¿Qué significa ser de la serie D? Que el último carbono quiral que está más alejado del grupo oxidado, en este caso solo hay un carbono quiral, pero si tenemos el azúcar escrito con el aldeído hacia arriba, todos los carbonos quirales en la vertical, y CH2OH hacia abajo, si el último carbono quiral, o sea, que está más alejado del grupo más oxidado, está hacia la derecha, decimos que es un azúcar de la serie D. Si el último carbono quiral, el que está más alejado del grupo oxidado, está hacia el lado izquierdo en la representación de Fischer, escrita de esta manera, entonces decimos que es un azúcar de la serie L. Inicialmente lo representó de esta manera, sin saber si era la configuración absoluta real o no del gliceraldehído que se obtenía por degradación de los azúcares naturales y más adelante cuando se lució la estructura de los diferentes azúcares se determinó que efectivamente era así, el más gliceraldehído que era el dextrógero es aquel que está en la representación de Fischer con el hidróxilo hacia la derecha y el menos gliceraldehído es aquel que tiene el hidróxilo hacia la izquierda, entonces es importante diferenciar la D mayúscula de la de la D minúscula y así mismo la L mayúscula de la L minúscula y vamos a ir fijando este concepto en varias transparencias para poder ver de nuevo una vez más el gliceraldehído el más o el menos gliceraldehído en la representación de Fischer decíamos que lo que estaba en horizontal estaba hacia adelante entonces acá tenemos el carbonoquiral hacia adelante el grupo verde sería el protón el hidróxilo sería el grupo rojo y hacia atrás tenemos el aldeído en gris y hacia atrás también el CH2OH y el D y el L gris en aldeído son en antiómeros entre sí imagen especular no superponible entonces acabamos de ver las aldotrioses entonces si tuviéramos un carbono más pasaríamos a tener una aldotetrosa un, dos, tres, cuatro carbonos en la cadena principal y en las aldoterosas teníamos un único centro giral ahora en las aldotetrosas tenemos dos centros girales para saber el número máximo de estereo isómeros acuerdan que podríamos determinar el número máximo de estereo isómeros que una determinada estructura tiene según la regla de 2 a la n siendo en el número de carbonos girales que tiene el compuesto en este caso una aldotetrosa tiene dos carbonos girales el carbono giral 2 y el carbono giral 3 entonces por lo tanto el número máximo de estereo isómeros que puede tener es cuatro ¿si? y vamos a ir ahora entrando en más detalles pero de esos cuatro dos van a ser de la serie D y dos van a ser de la serie L y ahora vamos a ir entrando de nuevo en estos detalles y repasando los los diferentes conceptos pero la idea es el nombre del azúcar nos da una idea de la posición relativa entre los diferentes centros girales ¿bien? entonces acá tenemos la D eritrosa ¿bien? el eritro significa que ambos grupos hidroxilo están hacia el mismo lado entonces esta es la D eritrosa y la D quería decir que el carbono quiral más alejado del grupo oxidado es decir el hidroxilo del carbono 3 está hacia la derecha porque es D ¿si? acá tenemos la D treosa es de la serie D ¿por qué? porque el hidroxilo del carbono quiral que está más alejado del grupo oxidado que sería este el hidroxilo está hacia la derecha entonces es de la serie D pero acá teníamos los dos hidroxilos del mismo lado en la eritrosa en la treosa tenemos los hidroxilos de lados opuestos en lo que es la representación de Fischer ¿bien? además de la D eritrosa y la D treosa vamos a tener el enantiómero de cada una de ellas que el enantiómero de la D eritrosa va a ser la L eritrosa y de la D treosa va a ser la L treosa pero ahora vamos a ir viendo más ejemplos y va a ir va a ir quedando más claro ¿si? entonces acá tenemos dibujadas la D eritrosa y la L eritrosa dijimos que el eritro la eritrosa lo que nos estaba diciendo era la configuración relativa de los dos hidroxilos entre sí en la proyección de Fischer entonces siempre que fuera eritrosa era que en la proyección de Fischer los dos hidroxilos estaban del mismo lado tanto en la D eritrosa como en la L eritrosa ¿si? y la serie decíamos que se refería a la disposición del hidroxilo del último carbono quiral en la proyección de Fischer en el caso de la serie D era que el último que el hidroxilo del último carbono quiral en la proyección de Fischer está hacia la derecha del carbono quiral que está más alejado del grupo oxidado entonces esta es la D eritrosa y aquí tenemos la L eritrosa sigue siendo eritrosa porque tiene los dos hidroxilos del mismo lado pero el hidroxilo del carbono quiral más alejado del grupo oxidado está hacia la izquierda por eso es la L eritrosa y la D eritrosa y la L eritrosa son entre sí en antiómeros ¿si? entonces siempre que tenemos un carbohidrato cualquiera sea el nombre por ejemplo la glucosa la D glucosa y la L glucosa son en antiómeros entre sí bien y el nombre eritrosa o glucosa o el nombre que tenga nos da hace referencia a la posición relativa de los diferentes centros girales en las proyecciones de Fischer y lo mismo sucede con la treosa el nombre treosa indicaba que los hidroxilos están de lados opuestos en las proyecciones de Fischer en la D treosa el el hidroxilo del carbono quilar más alejado del grupo más oxidado está hacia la derecha y en la L treosa dicho hidroxilo está hacia la izquierda y uno es la imagen especular del otro entonces son en antiómeros entre sí de hecho esta nomenclatura eritro y treo ha ha traspasado los azúcares y se usa por ejemplo así como como dentro de los ciclos decimos que si 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 dos sustituyentes están de lados opuestos del ciclo son trans y están del mismo lado son cis el eritro se usa para compuestos que no sean cíclicos que sean lineales si representamos en sus proyecciones de Fischer se dice que el eritro es aquel que tiene los grupos similares del mismo lado y el treo es aquel que tiene los grupos similares de lados opuestos y una forma meso se acuerdan que habíamos visto que aquella que tiene un plano de simetría interno en este caso el plano de simetría estaría pasando por el medio bien entonces es un compuesto que por más que tenga carbonos girales es meso y no gira el plano de la luz polarizada por tener un plano interno de simetría y habiendo analizado ya las cuatro aldotriosas vamos a analizar las aldopentosas bien una aldopentosa como dice pent son cinco carbonos el de arriba va a ser un aldido el de abajo un CH2OH y va a tener tres carbonos girales por tanto en el medio al tener tres carbonos girales el número máximo de estirisómeros posibles es ocho de esas ocho cuatro van a ser de la serie D y otras cuatro de la serie L es decir vamos a tener cuatro nombres distintos de azúcares cuatro de ellos van a ser de la serie D y esos cuatro van a tener sus enantiómeros que van a dar lugar al total de ocho aldopentosas las otras cuatro son de la serie L y aquí tenemos las estructuras de las cuatro posibles aldopentosas cada una de ellas además tiene sus enantiómeros bien como decíamos los nombres nos van a hacer referencia a la posición relativa de los diferentes centros girales en la ribosa están todos hacia la derecha después tenemos ribosa arabinosa silosa y lixosa no tenemos que sabernos las estructuras de todos ellos pero se las menciono para poder ir haciendo el análisis todas las que son de la serie D que quería decir que el carbono quiral más alejado del grupo más oxidado en este caso el carbono quiral del carbono cuatro están en todos los casos hacia la derecha por eso son todos las D de ribosa de arabinosa de exilosa y de lixosa bien además de estos cuatro aldopentosas vamos a tener sus imágenes especulares que serían los mismos azúcares de la serie L la L ribosa de arabinosa y así sucesivamente ¿si? y tenemos un total de ocho posibles aldopentosas y a medida que vamos agregando cada vez más carbonos quirales tenemos cada vez más esteroisómeros ¿si? así que las aldoexosas por ejemplo decimos que una aldoexosa son seis carbonos en total el carbono superior va a ser un aldeído y el carbono inferior va a ser un CH2OH y en el medio vamos a tener cuatro carbonos quirales por entonces que ahora va a ser el número máximo de aldoexosas dieciséis porque es igual a dos a la cuatro que es el número de carbonos quirales dieciséis de esas dieciséis ocho van a ser de la serie D y otras ocho van a ser de la serie L ¿si? entonces vamos a tener ocho nombres distintos y vamos a tener que nos van a marcar las posiciones relativas de los diferentes grupos hidroxilo ¿si? y para cada uno de esos nombres va a tener azúcar de la serie D y su nantiómero de la serie L que va a dar el total de dieciséis aldoexosas ¿si? y es importante que no nos tenemos que saber la estructura de todos pero por lo menos de la glucosa si hay que saberla porque es como el ejemplo más representativo en la projeción de Fisher la glucosa tiene la estructura que se muestra aquí y la de glucosa es serie D porque el carbono que está más alejado del grupo oxidado está hacia la derecha y la posición relativa es la que se muestra en la imagen ¿si? entonces no tiene que saberse el nombre de todas las aldoexosas pero sabiendo la glucosa a veces le pueden dar información para sacar la estructura de otras por ejemplo la manosa es el epímero en el carbono 2 de la de glucosa hay que decir si vengo el carbono 2 el epímero era aquel de asteroisómero que solo se diferencia en la configuración absoluta de un centro quiral entonces la manosa si se fijan la única diferencia con la glucosa es la configuración absoluta del carbono que está del carbono 2 ¿si? la galactosa es el epímero por ejemplo en el carbono 4 de la glucosa entonces entre la galactosa y la glucosa la diferencia es la configuración absoluta de el centro quiral en el carbono 4 ¿si? la glucosa fue el primer carbohidrato aislado que fue aislado en 1747 bien pero su estructura real no fue determinada sino hasta la década de 1890 que fue la década en que Emil Fischer más trabajó más exhaustivamente en la química de carbohidratos y pudo determinar la estructura que es la que se conoce hoy en día su nombre surge de viene proviene del griego que significa dulce y la primera vez que lo aislaron lo aislaron de uvas y vieron que muchas frutas las frutas en general tienen varios bonos acáridos que le dan como su el típico dulzor y entonces su nombre viene de ahí de que daba lugar a algo dulce y como decíamos a modo de repaso entonces la glucosa decíamos que todo lo que fuera el nombre glucosa hace referencia a la posición relativa de los diferentes centros girales por decir una manera y la D-glucosa y la L-glucosa son enantiómeros entre sí el T significaba que el carbono-quiral más alejado del grupo más oxidado está hacia la derecha mientras que en la L-glucosa el carbono-quiral más alejado del grupo aldeído está hacia la izquierda y entonces para ver un poco lo que es la química de carbohidratos todos los 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 dijimos que los carbohidratos son poli-hidroxialdeídos o cetonas entonces de alguna manera lo que es la reactividad de los compuestos carbonidos y de los alcoholes va a ser una parte importante de la reactividad de los alcoholes si tuvieramos un albedo de una acetona en presencia de un alcohol habíamos se había visto por ejemplo en química orgánica 101 que se podía formar un hemiacetal es un equilibrio generalmente este equilibrio está desplazado hacia la izquierda los semiacetales tienden a ser no muy estables ¿en qué casos suelen ser productos estables? cuando lo que se forma es un ciclo si tenemos el carmenilo y el hidroxilo en la misma molécula y se puede formar un hemiacetal cíclico estos semiacetales sí son estables y entonces en los azúcares es muy común que se puedan dar reacciones de ciclación intramolecular entre un carbonilo y un alcohol y se forme un hemiacetal mediante una reacción intramolecular y esos son equilibrios, los planteamos acá y dicho equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha va a estar favorecido siempre y cuando se formen anillos de 5 y 6 miembros que son los ciclos más estables vamos a ver este ejemplo entonces que podría ser de una aldotetrosa o simplemente de un 4-hidroxibutanal no importa si los carbonos 2 y 3 tienen hidroxilozano pero tenemos entonces en la misma molécula un grupo aldeído y un alcohol entonces el par de electrones no enlazantes del grupo hidroxilo puede hacer un ataque nucleofílico a el carbono de carbonilo del aldeído una adición nucleofílica y se rompe el enlace de carbono oxígeno y se forma entonces un hemiacetal cíclico tal como tenemos aquí representado algo muy importante es que el compuesto 1 el carbono 1 que era un aldeído en la estructura de la izquierda tiene una hibridación sp2 y por tanto una geometría trigonal plana cuando se da la adición nucleofílica del alcohol sobre el carbonilo se forma un centro con hibridación sp3 que tenemos aquí en el carbono 1 dibujado esto es sp3 y ahora que tiene una geometría tetraédrica ahora y este carbono 1 tiene 4 sustituyentes diferentes el hidroxilo, el protón, un grupo R y un grupo OR entonces teníamos un carbono 1 que en la estructura del lado izquierdo tenemos un aldeído que es plano y pasamos cuando se da la ciclación intramolecular pasamos a tener un nuevo carbono tetraédrico con 4 sustituyentes diferentes que es un nuevo carbono quiral y este carbono, el carbono 1 se llama carbono anomérico entonces cuando se da la ciclación intramolecular el hidroxilo podría quedar hacia arriba o hacia abajo en el ciclo esto es como ya mencionamos es un equilibrio y el equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha cuando se formen ciclos de 5 o de 6 miembros en este caso un ciclo de 5 y a estos ciclos de 5 se los conoce como forma furanosa porque vienen del furano ¿si? este tipo de proyección que vemos aquí es lo que se conoce como proyección de Haworth bien, y vamos a ver el caso de la deritrosa que dijimos que es una aldotetrosa la estereoquímica de los carbonos 2 y 3 no se ve alterada por la formación de un ciclo cuando el hidroxilo del carbono 4 ataque al aldeído formando la forma cíclica ¿si? entonces es muy importante que la configuración absoluta de los carbonos 2 y 3 no cambia no se ve alterado pero se formó un nuevo carbono quiral en el carbono anomérico en el carbono 1 aquí no teníamos carbono quiral y ahora tenemos un carbono sp3 tetraédrico quiral bien y es un equilibrio como decimos toda la estructura abierta va a estar en equilibrio con la forma cerrada cuanto más estable sea la 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 estructura ciclada más desplazada va a estar el equilibrio hacia ese lado pero pero es dinámico si perturbamos el sistema puede cambiar la proporción de la forma abierta y de la forma ciclada ¿cómo se da esta ciclación? acá tenemos la representación en modelos de palitos y esferas bien tenemos el carbono 1 y el aldeído 2 3 y 4 para que se pueda dar la ciclación tenemos que tener cerca en el espacio el aldeído del hidroxilo que va a ciclar que en este caso es el hidroxilo del carbono 4 para que se acerquen en el espacio este hidroxilo y el carbonilo tenemos que hacer una rotación en torno al eje 3 4 de esta manera este hidroxilo va a poder estar más cercano en el espacio del carbonilo ahora que están como aquí en la derecha que están más cerca se puede dar un solapamiento de orbitales y el par de electrones no enlazantes del hidroxilo puede atacar al carbonilo y de esta manera formando un ciclo de 5 miembros y donde teníamos el carbonilo se forma un hidroxilo bien esta ciclación puede dar lugar a que este hidroxilo nuevo que se forme esté hacia arriba o hacia abajo entonces como decíamos este carbono que es el carbono 1 se lo denomina como carbono anomérico bien cuando se formaba cuando se daba la ciclación de este oxígeno hacia el carbonilo se formaba un nuevo centro quiral y el el nuevo hidroxilo podría estar hacia arriba o hacia abajo y un compuesto y el otro se llaman se dice que son compuestos anómeros entre sí bien cuando cuando un azúcar es de un carbohidrato de la serie D como en este caso la D eritrosa con el azúcar dibujado de esta manera el carbono anomérico hacia la derecha en la forma ya sea tanto furanosa con ciclo de 5 con ciclo de 6 si el azúcar es de la serie D y el OH está hacia arriba decimos que este es el anómero beta si el hidroxilo estuviera para abajo decimos que es el anómero alfa y ahora vamos a volver a a esos términos ¿sí? y como decíamos el son equilibrios entonces la el 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 anómero alfa que es aquel que tiene el hidroxilo hacia abajo y el anómero beta que es aquel que tiene el hidroxilo hacia arriba están en equilibrio entre sí y están a su vez en equilibrio también con su forma abierta que aquí no está dibujada pero vamos a dibujarlo están en equilibrio todas estas estructuras en solución están todas en equilibrio las formas abiertas y las formas cicladas bien entonces esto es lo que sucede con una aldotetrosa ¿qué pasa con una aldopentosa? tenemos más opciones bien acá tenemos un ejemplo de una aldopentosa este como puede ser la ribosa tenemos cinco carbonos en su cadena principal bien si ciclara el hidroxilo del carbono cuatro se formaría un ciclo de cinco miembros un dos tres cuatro cinco miembros sin embargo si ciclara el hidroxilo del carbono cinco se podría formar un ciclo de seis miembros un dos tres cuatro cinco seis y como dijimos la formación de acetales son todos equilibrios entonces todas esas estructuras están potencialmente en equilibrio vamos a representar entonces este mismo la misma ribosa vamos a representarla de esta manera para poder para poder visualizar mejor en el espacio como puede darse esa adicción nucleofílica de un hidroxilo a el el carbonino bien la formación de para formar una furanosa o sea un ciclo de cinco dijimos entonces tendría que reaccionar el hidroxilo de la posición cuatro con el carbono del aldeído si tenemos representado de esta manera para que el hidroxilo del carbono cuatro pueda reaccionar con el aldeído tiene que estar más cerca en el espacio para eso deberíamos hacer una rotación en torno al enlace tres cuatro para que este hidroxilo pase a estar donde está el CH2OH el CH2OH pase a donde está el hidrógeno y el hidrógeno pase para abajo donde está el el hidroxilo estamos de acuerdo para que pueda haber un solapamiento orbital y se pueda dar la ciclación entonces tendríamos que poder rotar en torno a ese enlace tres cuatro acá tenemos la misma estructura representada vamos a hacer la rotación en torno al enlace tres cuatro y ahí nos quedaría como dije el protón hacia abajo el OH como en el plano y el CH2OH pase hacia donde estaba el hidrógeno simplemente roté en torno al enlace tres cuatro ahora el hidróxilo está cercano en el espacio del aldeído y se puede dar el ataque nucleofílico de el par de electrones no enlazantes de el oxígeno hacia el delido ese movimiento de electrones de esa manera se podrían formar la alfa de ribofuranosa y la beta de ribofuranosa como había dicho la beta de en la serie de la número beta es aquel que tiene el hidróxilo hacia arriba y en la serie de el alfa es aquel que tiene el hidróxilo hacia abajo bien entonces en la ribosa puede estar la forma abierta como dijimos en equilibrio con la forma ciclada de cinco miembros o sea la alfa de ribofuranosa y la beta de ribofuranosa pero además dijimos que si se daba la distracción de adición intramolecular entre el hidróxilo y el carbono 4 se formaban los ciclos de cinco miembros sin embargo si se diera la adición nucleofílica al carbonilo con el hidróxilo del carbono 5 se formaría un ciclo de seis miembros 1 2 3 4 5 6 que también es un ciclo estable entonces también puede darse ese tipo de reacción bien y en en este caso implicaría que este oxígeno con un par de electrones no enlazantes ataque directamente al carbono de el aldeído bien formando un ciclo de seis miembros que los ciclos de seis miembros se denominan formas piranosas bien así como decimos los ciclos de cinco miembros son la forma furanosa los de seis miembros son las formas piranosas bien entonces de nuevo tenemos un carbono sp2 que cuando luego de que se dé la ciclación intramolecular va a tener ese carbono anomérico va a tener hibridación sp3 y va a poder formar dos anómeros el anómero beta y el anómero alfa y como dijimos aquí no está representado pero es muy importante estos son equilibrios bien estos son equilibrios que tienden a estar más desplazados es a la derecha cuando se forman ciclos de cinco de seis miembros porque son estables pero son todas estructuras en equilibrio bien y a medida que tenemos azúcares de mayor tamaño la complejidad va aumentando acá teníamos un ejemplo de de carbohidratos altopentosas o sea con cinco carbonos que pasa con la glucosa que es una alto exosa tiene seis carbonos en su cadena principal puede pasar lo mismo se pueden formar ciclos de cinco o ciclos de seis es decir formas furanosas o formas piranosas para formar las formas piranosas o sea un ciclo de seis miembros el hidroxilo involucrado va a ser el de el hidroxilo de carbono cinco ahí se formaría un ciclo de un dos tres cuatro cinco seis miembros se reacciona el hidroxilo de carbono cuatro formaría una forma furanosas un ciclo de cinco miembros un dos tres cuatro cinco entonces veamos aquí cómo cómo puede ciclar para formar una forma piranosa tenemos el carbono de la ley uno dos tres cuatro cinco para formar el ciclo de seis debería reaccionar este alcohol con el carbonilo y para que puedan reaccionar tiene que estar cerca en el espacio entonces tendríamos que hacer una rotación en torno al enlace cuatro cinco para que el hidroxilo que aquí en el plano se caiga el aldeído el ch2oh pase hacia donde está el hidrógeno y el hidrógeno pase hacia donde está el OH entonces vamos a representarlo de nuevo vamos a girar en torno al enlace cuatro cinco entonces el OH que estaba abajo va a quedar en el plano el ch2oh que estaba en el plano queda hacia la izquierda y el protón que estaba a la izquierda queda hacia abajo lo único que hice fue rotar en torno al enlace cuatro cinco ahora este hidroxilo está cercano en el espacio del aldeído y se puede dar la adición nucleofílica al carbonil el par de electrones enlazantes de aquí podría atacar y formar el hemiacetal cíclico de seis miembros que dijimos que es la forma furanosa y de nuevo acá no teníamos este era un carbono sp2 que cuando se da la ciclación intramolecular se forma un cambio de hibridación de ese carbono pasa a ser sp3 y tenemos dos posibles anómeros el anómero alfa que es aquel que tiene el hidroxilo hacia abajo y el anómero beta que es aquel que tiene el hidroxilo hacia arriba siempre que sean de la serie D y están representados de esta manera el alfa va a tener el hidroxilo hacia abajo y el beta va a tener el hidroxilo hacia arriba entonces la forma abierta de la glucosa la de glucosa está en equilibrio con la alfa de glucopiranoza y con la beta de glucopiranoza y también va a estar en equilibrio con las formas cicladas formando ciclos de 5 miembros que eran las formas furanosas como veíamos recién una de las formas más comunes de representar a estos carbohidratos ciclados ya sea formando ciclos de 5 o de 6 miembros es con las proyecciones de Haworth como vemos acá bien pero siempre que tengamos un ciclo de 6 como por ejemplo en la alfa o en la beta glucopiranoza tenemos que acordarnos que la mejor forma de representarlo o que de alguna manera nos puede dar una idea mejor de lo que podría ser la reactividad o la cercanía en el espacio de los diferentes grupos es la representación tipo silla bien entonces si bien podemos representarlos como con las proyecciones de Haworth si lo representamos con la forma con la forma de silla vamos a poder predecir un poco mejor o tener una idea mejor de qué grupos están cercanos en el espacio a cuáles y cómo puede ser su disposición bien entonces hay que tener siempre en cuenta presente eso pero cualquiera de las formas que lo representemos está correcta bien entonces como decíamos siempre que estemos en solución todas las estructuras pueden estar potencialmente en equilibrio la forma abierta y las formas cicladas de 5 y 16 miembros que son las más favorables las más estables ciclos más grandes o más chicos podrían eventualmente formarse pero generalmente son estructuras inestables entonces si los llegan a formar son en proporciones muy 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 bajas entonces casi que los despreciamos vamos a ver entonces en el caso de la ribosa bien si uno tiene ribosa que es una aldopentosa en solución en esa solución hay menos de un 1% de el total de ribosa que está en la forma abierta bien que quiere decir que el 99% de las moléculas de glucosa están cicladas ya sea formando ciclos de 5 o de 6 miembros bien en particular en el caso de la ribosa el 76% de la ribosa está bajo la forma de piranosa bien un 56% bajo la forma de beta de ribopiranosa y un 20% bajo la forma alfa de ribopiranosa bien si analizamos las ambas sillas de los anómeros aquí tenemos el hidroxilo hacia arriba por eso es la beta y aquí tenemos el hidroxilo hacia abajo y por eso es la alfa nos damos cuenta que hay bastante más beta de ribopiranosa que alfa de ribopiranosa y por qué puede ser acá vemos evidentemente la importancia de tener la representación tipo silla en la beta de ribopiranosa todos los sustituyentes están todos no digo tenemos este sustituyente en posición ecuatorial mientras que en la alfa ribopiranosa este sustituyente está en posición axial entonces la alfa de ribopiranosa tiene más interacciones del tipo 1-3 diaxiales entonces es menos estable que la beta de ribopiranosa que estas interacciones 1-3 diaxiales son son más chicas y por eso tenemos una mayor proporción de la beta de ribopiranosa que de alfa de ribopiranosa bien pero además de tener las formas piranosas también podemos tener las formas furanosas bien y el 24% restante son mezclas de formas furanosas tanto el anómero beta como el anómero alfa y nuevamente el beta es el anómero mayoritario dentro de las formas furanosas y para terminar quería mencionar el término muta rotación que lo pueden haber lo pueden haber escuchado o haber leído el término muta rotación se generalmente se utiliza cuando se observa un cambio en la rotación óptica de una sustancia con el pasar del tiempo por ejemplo la glucosa dijimos que la glucosa si tenemos glucosa en solución va a estar en equilibrio de la forma abierta con la forma formando ciclos de 6 las formas piranosas tanto alfa como beta como las formas furanosas tanto alfa como beta bien en particular cada una de esas formas se puede se puede cristalizar la beta de glucopiranosa se puede cristalizar y la alfa de glucopiranosa también se puede cristalizar si uno hace una solución de beta de glucopiranosa inicialmente y mide enseguida la rotación óptica observa que la rotación óptica es más 18.7 pero si deja pasar el tiempo ese número aumenta si uno tiene exclusivamente la forma alfa o sea la alfa de glucopiranosa la disuelve y enseguida mide la rotación óptica lo que se observa es que la rotación óptica es de más 112 pero si dejamos esa solución durante más tiempo eventualmente ese valor va bajando hasta llegar hasta llegar a un a un valor final más o menos de 53 tanto si se parte de la beta de glucopiranosa como si se parte de la alfa de glucopiranosa después de cierto tiempo con cualquiera de los dos se obtiene una lectura final de de rotación óptica en el entorno de 52.5 53 y cómo se cómo se explica eso de alguna manera una vez que disolvemos cualquiera de ellas la beta de glucopiranosa o la alfa de glucopiranosa una vez que se disuelve y se forma una solución se empiezan a establecer todos los equilibrios la forma ciclada beta pasa a estar en equilibrio con la forma abierta y pasa a estar en equilibrio con la forma ciclada alfa hasta que se establece el equilibrio bien entonces si uno deja pasar tiempo lo que mide como rotación óptica final es 52.5 que es la rotación óptica de la mezcla establecida que es un 64% de la forma beta de glucopiranosa y un 36% de la forma alfa de glucopiranosa cuando están en estado sólido no puede haber intercambio no puede haber equilibrios de apertura y cierre de esos ciclos y queda la estructura congelada como se haya cristalizado pero una vez que disolvemos ese compuesto para medir la rotación óptica se empiezan a establecer todos los equilibrios hasta llegar a la posición de equilibrio que es 64% de beta 36% de alfa y para esa mezcla el alfa de esa mezcla en esa proporción es de 52.5 sí y y y y y y